¡Suscríbete al canal! Y habíamos tenido la entrevista previa acá con el maestro Sandy Cabrera y el estilo Kung Fu Kei Shao. Hoy vamos a iniciar esto de lo que son los debates marciales sobre ciertos temas que vamos a tocar, por supuesto, en este mundo de lo que es el camino de las artes marciales o artes de combate. Siempre va a ser de esta forma, ya sea en persona o a través de videollamadas, porque a veces la distancia no nos permite estar en persona. Entonces, usamos la tecnología como apoyo para este tipo de cosas. Ahora, además, maestro, muchas gracias por estar acá. Un gran amigo, como ya saben si han visto en nuestras entrevistas, en lo personal. Y hoy vamos a tocar un tema que en la entrevista abordamos, pero quería ahondar un poco, profundizar en eso. Que es la aplicación de las técnicas en las artes marciales. Habíamos hablado de ese tema, estuvimos conversando en varias ocasiones. Y quería que las personas se pudieran nutrir un poco de estas opiniones y tal vez, por supuesto, siempre llegando a sus propias conclusiones. Pero creo que es importante que así ayude a que las personas puedan expresar en los comentarios. Que recuerden siempre suscribirse a este canal y puedan comentar, dar sus puntos de vista siempre en la base de respeto. Siempre es importante recargarlo y repetirlo. Desde el punto de vista de las artes marciales, que es lo que nos importa en este caso. La aplicación de las técnicas. Es un tema un poco, que las personas tienen diferentes opiniones. Para ti, de acuerdo a la opinión, como instructor, como persona que ya tiene experiencia real en combate, compartiendo con diferentes temas marciales. ¿Qué puede o no asegurar la efectividad de una técnica o que pueda ser aplicada? Bien polémico. Las técnicas aplicables, todas deben ser aplicables. Todo está en la capacidad que tenga el practicante de aplicar, para que la redundancia, esa técnica en el momento adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, desgraciadamente, está adaptado a interpretar el artes marciales en primera persona. O sea, yo. O sea, si se dice, bueno, tú le preguntas por qué le diste a marciales. Bueno, si yo te tiro un golpe con la mano izquierda, ¿qué te haría? Automáticamente, macho, por practicarle a ese muchacho. Entro aquí, esquivo, golpeo, derribo, remasto. Eso está muy bien. Y el otro pensado está comiéndose a los demás. Y realmente no es así. Realmente uno tiene que hacer la técnica de acuerdo a las posibilidades reales que te vaya dando el adversario en cada instante. Tú no puedes predeterminar un estrategia. Tú puedes hacer una técnica de inicio. Para conseguir un objetivo. Una preparación de la técnica de acuerdo a las utilidades que tú tengas y las posibilidades que te vaya dando. Generalmente existen reacciones obligatorias y reacciones indefinidas. Pero, por la experiencia que he tenido yo, generalmente todas las reacciones se vuelven indefinidas. Porque a veces no sabemos cómo el adversario va a reaccionar. Y si yo tengo en mi mente, bueno, le voy a dar un golpe al estómago que supuestamente se debe doblar para después golpearlo a la cabeza. Es ok. Pero si cuando le golpeo al estómago, el adversario lo que hace es que me repostra. Exacto. O si el adversario lo que hace es que se da la vuelta o se desploma. Entonces ya el otro golpea la cabeza y sobre esa base se bloqueó. Diseñar una estrategia de ataque. Entonces por eso lo más importante es, desde mi punto de vista, unas preguntas claves que son, hacia dónde voy, cómo voy y qué hago. O sea, hacia dónde voy, hacia dónde voy a dirigir mi ataque, que tengo que hacer para llegar ahí. O sea, tengo que ir, el cómo voy, ya sé hacia dónde voy. El combate se desarrolla en un metro cuadrado. Eso de estar en un terreno por el otro, por el pará, por el pará, por el pará, el hombre. El combate se desarrolla aquí. Ya sé hacia dónde voy, a cómo voy. Tengo que ir debidamente protegido. Para cualquier acción del adversario, se queda en mi sistema defensivo. Prácticamente se convierte en una distancia de percepción. Porque esa distancia es poco visible. Entonces, y una vez ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, saber dónde son rápidas las manos, dónde son rápidas los pies. Y sobre la base de la reacción del adversario, tú diseñar tu técnica de aplicar. O sea, mi punto de vista. O eso tú predeterminar lo que vas a hacer, eso realmente es un sueño tropical. Entonces, por eso es que viene a veces la frustración. No, pero yo tenía, yo iba a hacer asquillotos, o lo que practicaste. O lo que practicaste, pero no tiene nada que ver con lo que te dejaron hacer. O le sucede a personas que pasan muchos años practicando un arte marcial. Todo en primera persona. Como muchas veces ocurre, no por el arte marcial, sino por la forma en que le es transmitida. Hay que aclarar eso. No es el arte marcial, es el practicante. No, no, practicante. Siempre hay que practicar. Eso es importante. Pero está predeterminado a una cosa y cuando eso no le funciona en una situación, viene un shock de frustración inmediato y ya se derroca psicológicamente. Y a veces, culpa al arte. Exacto. Y no es el arte, tú está bien. Cualquiera que sea, está bien el arte. Eres tú quien está mal. Eres tú quien está mal, ¿por qué? Porque no fuiste capaz de... Tú entrenas suave, vas a ser los suaves. Así es tú. Entrenas fuerte, vas a ser los buenos. Entrenas real, te vas a negar. Eso es una gran realidad. ¿Te acuerdas cuando tú entrenas? Hay fases de entrenamiento, hay tipos de entrenamiento. Hay entrenamientos que métodos lógicamente son diferentes para lograr un objetivo X. Y te vas a decir, ok, todo eso está malo, pero a la hora de bajarte, yo puedo terminar o te voy a hacer esto así, así, así. Eso suena bien, pero tú, ¿te lo vas a dejar hacer? Porque yo te puedo coger la mano tú y tú no te la vas a correr. Exacto. Entonces, por eso es que uno tiene que tener, hay veces nos metemos en la cabeza ciertas cantidades de nombres, o sea, pegadas rectas, directas, circulares, semicirculares, rasantes, de percusión, ascendentes, descendentes, etc. Entonces, son demasiadas cosas en tu disco duro. ¿Que el tipo de respuesta no le es capaz? No, es imposible. Por eso tienes que simplificar y economizar los movimientos y ser capaz de decir, ok, puños. Puños hay un solo puño, esto es un puño. Ahora, lo que varíes el ángulo del dragón. Exacto. Si la oportunidad es arriba, pues arriba. Si la oportunidad es rasante, pues es rasante. Si la oportunidad es ascendente, pues ascendente. Es la oportunidad ahí. Porque si digo, no, no, te voy a matar un rasante. Si un momento rasante, no está el momento, ni la situación, ni las condiciones creadas para que sea rasante. Entonces, lo que hago, a ponerse a pensar. Son milésimas de segundo, pero son importantes. Más la adrenalina. Qué muy importante. Eso es algo, por supuesto, no puedes definir. O sea, es mi criterio. Sí, claro. Sin obviar, por supuesto, que todas técnicas tienen un patrón de entrenamiento. Usted empieza por una forma predeterminada para aprender y perfeccionar la técnica. Sí, sí, la metodología es importante. Y después va evolucionando a partir de ahí. Yo pongo el ejemplo sencillo. Yo soy un admirador del Judo porque considero que el Judo es una base espectacular para cualquier artista marcial. Y te genera un espíritu de competitividad y no te genera un carácter prepotente. Te hace una persona diáfona. Cuando tú ves a un campeón olímpico y lo ves haciendo un randor, un entrenamiento, o sea, un ejemplo, un huchimata de pierna, lo ponerte en un movimiento. Se ve perfecto, lindo movimiento entre la cadera, pendula de la pierna, giro, el alón, todo perfecto. Ahora, si bien, cuando ves ese huchimata de pierna efectuado a una competición, ves la deformación que existe. Y si tú no entrenas sobre la base de la deformación de la técnica, que es a veces tú un 80%, y entonces tú te alejas demasiado de la realidad. Entonces tú sobre la base de esa deformación de la técnica, tú tienes que trabajar. Ya sea la deformación del adversario o tu deformación. Porque a veces tú entrenas, la técnica correcta sería esta. ¡No! ¿Verdad? Pero a veces el combate, tú tienes que tener la dieta un poquito más, además de que fuera efectiva. Exacto. Entonces, si no lo haces así, ya te bloqueaste. Por eso es que entrenas en influencia y en diferencia. No, y la deformación de la técnica no significa perder los principios de la técnica. No, no, no. Nada. Sencillamente es mutar de acuerdo a la biomecánica y a las reacciones. Exacto. Yo creo que era, si no me equivoco, Musashi Miyamoto, creo que ha sido uno de los samuráis más famosos para tener víctores de Japón, que Musashi Miyamoto, que fue una persona que tuvo muchos vuelos por los Guadagos, o sea, situaciones de vida y muerte, como era esa época. Sí, documentado. Exacto, que decía, que como tú entrenas, tú combates. Eso es la realidad y la gente a veces no, no, o sea, no es que no entienda eso, es que no quiere entender eso. No quiere entender eso, sí. Nosotros cuando tú dices, bueno, ¿por qué tú practicas este marcial? Es obvio, todo el que practica un este marcial lo hace para sentirse más confiado, para cultivar un poco más de valor. El valor no es más que la capacidad que tengas tú de reaccionar a situaciones diferentes, de una manera positiva, o sea, si tú, y el valor es una cosa que tú puedes cultivar, porque mientras más seguro tú te sientas, más valor vas adquiriendo, es una realidad. Entonces, si tú no entrenas de una manera metodológica, estricta, pero real, evidentemente no vas a sentirte seguro. Y sabiendo que puede pasar, porque tantas habilidades tengo yo, como el adversario. Y el adversario puede tener tantas o más que yo. Entonces, ¿cómo estás tú dispuesto a hacer eso? ¿Pero voy a combatir por combatir? No, no, tú combates porque consideras que tienes un abanico amplio de ganar. Eso no lo hace. No, sí, es cierto. Y yo creo que, porque a veces malinterpretamos, o ciertas personas malinterpretan, en aquello de que, bueno, no, porque estás obviando, estás diciendo que la base no es importante, porque, no, no, todo es importante, pero como todo el arte marcial tiene un nivel de evolución. Como tú empiezas en el arte marcial, por ejemplo, en el caso de las artes que usan cinturones de colores, tú no empiezas por el cinturón negro, tú empiezas por un cinturón blanco, y tú vas evolucionando. El instructor es el que es capaz de mostrarte el camino, a partir de que tú empiezas por un patrón básico, como decía el famoso maestro de Aikido y Shinkan, el Shio Da Gozo, entra en la forma y sale de la forma. Primero te enseñan un patrón de entrenamiento, y después tú independizas eso a la no forma, que es como reacción a los acuerdos a la persona, ¿no? El patrón está establecido, o sea, el ABC. El ABC, exacto. Ahora, todo lo que tú seas capaz de incorporar a ese ABC, o de quitarle a ese ABC, de acuerdo a tus necesidades, o sea, es valioso. El arte marcial evoluciona. ¿Por qué? Porque el arte marcial es obra del pensamiento humano. Y si el pensamiento humano ha evolucionado, el arte marcial es por ende. Por ende debe evolucionar. Debe evolucionar. Y desgraciadamente vamos a encontrar el arte marcial que evoluciona. Porque fue debido a la misma mentalidad. Esa es la gran realidad. No, y nos hemos tomado, o sea, el que me conoce, sabe que yo defiendo la tradición. Me gusta mucho la tradición. Pero eso no significa que niegue la evolución, que es una cosa completamente diferente. Y a veces hemos visto personas que niegan algo moderno, o la sencilla razón de ser moderno. porque piensan que lo tradicional o lo antiguo es lo único que sirve. Pero en su momento, aquello que hoy es antiguo, fue nuevo en el momento de creación. ¿Te acuerdas? El momento histórico y social en que fue creado. Este es un problema de realidad. Mira, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista científico. Ahora mismo tenemos más herramientas. Ahora mismo tenemos más conocimiento de física, más conocimiento de matemáticas, más conocimiento de biología, anatomía, etc. Todas esas cosas en que tú puedas emplear tu conocimiento sobre la base de elementos y respuestas de la inteligencia científica. O sea, aplicarlo. Es una ciencia. El arte marcial es una ciencia. ¿Cómo te aplicas teoría de los sacos? ¿Cómo te aplicas suma de vectores? ¿Cómo te aplicas Pitágoras? Todas esas cosas, desde el punto de vista, van a ser y son posibles de aplicar y de explicar, por supuesto. Entonces, es la aplicación de la técnica. Todas. Mientras tú seas capaz de hacer la técnica correcta en el momento adecuado. El timing yo creo que es simple. Es todo. Es todo. Y hablábamos también en la entrevista que tuvimos anteriormente, que muchas personas mencionan que las técnicas de Aikido, te digo Aikido porque es una de las temas más controversiales hoy en día en el mundo cibernético o marcial. Me refiero a cibernético porque es lo que, gracias a YouTube y todas estas plataformas, las personas debaten mucho sobre la inefectividad del Aikido. Yo, como muchas personas que me conocen saben, practiqué Aikido durante mucho tiempo. Fui introductor de Aikido mucho tiempo. Tengo en mi escuela que enseño una, lo que yo considero, sin obviar los principios, una evolución en cierta forma de esto. Pero me molesta grandemente cuando muchas personas asumen de que esta técnica es de estar. Y hablábamos de eso. Que si haces una proyección metadera, automáticamente te dicen, es yudo. Sin embargo, hay artes chinas, la lucha mongola, por ejemplo, que hacían todas esas proyecciones mucho antes de que el yudo fuera establecido como este maestro. El problema es que el yudo se consiguió como deporte. Exacto, lugar o cuando lo consiguió en 1882 como deporte. Y entonces, yo una vez le hice una pregunta a un maestro. Digo, le digo, ok, ¿cómo tú defines el yudo? El arte de las proyecciones, porque el arte de un mes es que más proyecciones tiene. Eso es un error. Digo, no, es un error. Por supuesto. Digo, le tengo una proyección de ayuda que el objetivo no sea que la figura caiga de espalda. Una. Se quedó así. Digo, no, por ahí proyecciones. Digo, no, pero yo no dudo de tu habilidad en tirar a la persona de cabeza o de la vida de frente. No, no. Desde el punto de vista del programa de enseñanza. Una proyección donde el objetivo no sea que la figura caiga de espalda. O sea, hay artes marciales que tienen como... Donde lo miren Uquén. Exacto. Exacto. Hay artes marciales que la dejan proyectar la figura como caiga. Cabeza de lado, de frente, arrodillado. Fueron concebidas en momentos de batalla. Donde esta batalla, sencillamente destruir a los adversarios. No, en un momento determinado. Pero eso es así. O que me digan, no, porque yo siempre hablo del famoso, conocido en aliquídeo como Jotega Echo. Torción de muñeca. O Gine One, o diferentes nombres que pueda tener. Kottemawashi. No confundir con el Kottemawashi de Aikido. Me refiero en las técnicas de Jiu Jitsu tradicional. O sea, la torción de muñeca existe, yo creo que en cualquier artesano. Es la biomecánica. Es la biomecánica. O sea, dicen, no, porque... Exacto. La técnica de Aikido no sirve, pero... Que tú creas más vacío que tú lo haces de una manera que te desplacen más. Lo que cambia es la forma de emoción. Claro. Pero... Es alguien que... No importa la forma de derrucción, porque al final la finalidad es la misma. Exacto. Al causar dolor y llevar la figura al piso sería un derribe por luxación de torcimiento de la muñeca. Esa es la... O sea, esa es la descripción de la técnica. Eso es lo que se busca. Ah, que tú lo hagas con un movimiento más circular, menos circular, que lo hagas más cerrado, que le incorpores un codo, que le incorpores un pateo, ablandar la figura. Lo que quieras hacer. Lo que quieras hacer. La finalidad es torcer la muñeca y derribar la figura. Entonces... Ah, ¿es aplicable? Sí es aplicable. ¿Por qué es aplicable? Porque si tú eres capaz de aplicar esa técnica en el momento adecuado donde el adversario te dio esa posibilidad, o tú buscaste la posibilidad y salió, entonces aplicable. Exacto. Ah, ¿no te salió? Porque no era la técnica que llevaba yo. No era. O no la hiciste bien, no la ejecutaste bien, o la ejecutaste bien pero no tenía la posibilidad. O sea, que son muchos factores. Tú no puedes culpar la técnica. Y casi siempre encapsulan la técnica a un arte. Y como decíamos en la entrevista anterior que tuvimos, el arte, la técnica es de los hombres. No es un arte especial. El problema es que si tus ojos no abren a culturizarte marcialmente, siempre vas a estar tapado. Entonces es donde vienen las recepciones. Muchos maestros dicen, no, yo no voy a hacer esto porque yo soy un maestro. No, tú no haces eso porque tú no tienes valor para hacer eso. O no tienes valor para demostrar eso. Entonces ponen ciertas y determinadas trabas. No, porque yo soy tú, porque yo soy tú. Fíjate que tú eres. ¿Eres aplicable? ¿La aplicas? ¿No la aplicas? Sí, la aplico. Pero si la aplicas tú se ha aplicado. Exacto. Hazla. No tengas temor. Si tienes temor, tú haces porque tienes dudas. Mis alumnos saben que yo intento aplicar la técnica. Que hay veces la he aplicado, pero otras veces no se han aplicado. Porque simplemente no me han dejado, porque van evolucionando marcialmente. Exacto. Van mejorando, pero mejorando. Y entonces yo tengo que evolucionar más todavía para la aplicar. Entonces es el crecimiento marcial, es el desarrollo técnico. Pero, ¿qué decir? No, no, yo, no, 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 no. No. Inclusive pasa cuando los maestros o los instructores llegan a ciertos niveles, y ese intercambio con los alumnos no sucede, porque se indiosan, y no pueden ser tocados con los alumnos. Porque combatíamos todos los días. Sobre todo en el año 2008. 2008, 2009, entre venir para acá. Empecé a desarrollar un concepto de combate. La única exigencia que le hacían los alumnos es que había que medir. Y terminamos la clase sobre la base de la aplicación de la técnica. O sea, yo no enseñaba nada de autodefensa, sino de la aplicación técnica. Desfajado, combatiendo. Entonces, eh... Y muchos de ellos me hicieron tocar, y muchos de ellos me dieron un piñazo durísimo y patajo durísimo. Y nunca hubo un... le dí a un maestro, o le dí a un maestro. Por supuesto. Así ya no había que elogiarlo. Por supuesto. Y decirle muy buen trabajo. Y a veces pedían disculpas. No tienen nada que disculpar. ¿Por qué estábamos haciendo este maestro? ¿Qué es lo que tú pretendías? Que yo soy chico. Que no soy súper macho. Yo soy un ser humano. Ni un diófata poco, ¿no? Y se dio macho. Y yo digo, no, problema fue que yo hice un movimiento. No estuvo tan mal, pero el tuyo estuvo mejor. Y fue un movimiento que yo enseñé. O sea, que yo me tengo un sentido orgulloso. Sí, la evolución del virus es el conocimiento que tú le compartiste como estudiante. Entonces, para mí es un buen clásico ver que mis alumnos son capaces de establecer un combate real conmigo. Y nunca hubo una creencia de un alumno que si era mejor que yo, mejor que yo, no. Todos tenían la posibilidad de combatir conmigo y de probarse conmigo. Y de probarse conmigo. En la hora del entrenamiento yo trataba de apretar más porque esa es la evolución de ellos y la evolución mía. Pero además hubo un deseo porque soy mejor que mi maestro, pero realmente no me interesaba. Ese es el concepto japonés de lo que conocemos como seruque, los que practican artes japoneses. Porque la gente piensa que seruque es solamente el que recibe la proyección, que presta su cuerpo. Pero seruque, tú estás recibiendo cualquier tipo de intercambio con el alumno. Si no han visto todas esas budo charlas que yo hago, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir a esa budo charla. Igual que les voy a dejar el link de la entrevista anterior que tuvimos con el maestro. Para que si no la han visto puedan verse y la puedan compartir. Es decir, en esa budo charla sobre uke y ukemi, yo hablo de estas situaciones y que a veces sucede con los instructores que se endiosan. Es el ego, el ego es tu. Que pasa, yo no cojo caídas, pasa mucho, lo he visto en el Aikido, lo he visto mucho. No cojo caídas porque ya ves el ego. Qué pasa, que la gente está mal porque estamos en el siglo XXI. El pensamiento es diferente. Esto no es Japón, ni China, es feudal. Para nada. No puedes pretender vivir con esa etiqueta extrema porque al final estás ridiculizando y el alumno no cree en ti. El alumno cree en ti cuando veo que tú eres capaz de entrenar con él, aplicar duro, aplicar fuerte, intercambiar con él. Y marcar la diferencia sobre la base de tu habilidad. Evidentemente yo tengo 40 años. Hace 10 años me enredaba con todos mis alumnos, quizás hasta hace 5 años. Ya, lo pienso. Pero lo hice. Ya ahora lo pienso porque tengo 40 años. Sí, como que no te escondiste tras nada. Exacto. Ya mi capacidad de recuperación es bastante lenta. Y lesiones que me anteceden, etc, etc, etc. Y lesiones que a veces no se siente que hizo cuando joven, que en aquel momento el cuerpo no se lo sentía. Exacto. Pero siempre combatimos todos mis alumnos y ellos no me dejaron mentir. Yo creo que, y lo vi mucho, lo vi mucho, no quiero especificar un arte, porque no quiero que lo tomen a mal, pero yo creo que lo vimos mucho en común. No, 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 yo soy el maestro. Era el clásico sensei de adorno, como digo yo. No, me lo consumaron muchas veces. Exacto. Y yo creo, como yo digo, yo defiendo mucho la tradición. Yo creo que yo soy una de las personas que más defienden en este caso la tradición japonesa. El rescate de tradiciones en cuanto al respeto, en cuanto a cosas culturales que yo creo que son importantes. Que no se deben olvidar porque yo creo que... Esa es la base. Exacto. Los principios. Promueven la altitud, pero no se puede negar que no estamos en la misma época. Y hay que establecer un balance entre el momento, ¿no? En el momento actual en que vive. Mira, ¿tú sabes qué pasa, maestro? Por lo general se estimatiza, es como un estereotipo, que el maestro tiene que por obligación ser viejo. O de edad. Ese es el riesgo a veces que cogen las personas que llegan a ser instructor, maestro o profesor joven. Que si tú llegas joven al maestro o al profesor, tú sí tienes que hacerle eso. Evidentemente, ahora mismo es... A lo mejor un día es un combatico ahí, ¿sabes? Iba a quedar bien y eso, pero... Pero ya no sería como un maestro cubo. Era el ejemplo de la entrevista que usted me hizo. Yo le hablaba sobre ese. A mí me fue útil ser maestro joven porque estuvo activo todo el tiempo. Y por eso combatía con mis alumnos diarios. Pero... Por lo general, cuando un maestro se sobreentiende, que ya tiene cierta edad, ya hay un nivel de maestría, madurez marcial, etc. Evidentemente, no pretendas que vas a combatir con un centro de 20 años, 16 años, 18 años, que esté en plena facultad, que esté en agilidad, etc. Agilidad, etc. Todos los días, etc. No se puede. Entonces, por eso, quizás, los maestros jóvenes, que no quieren entrenar, pues ya con sus alumnos cogen eso, se lo ponen arriba para evaluar ese entrenamiento. La convenciente de ello, porque ahora mismo no va a trabajar con nadie. De hecho, vamos a dejar aquí la puerta abierta para un futuro tema, de otro intercambio que vamos a hacer, que se me ocurrió ahora. Vamos a dejar ese toque personal que le ha dado a esta parte, en cuanto a... ¿Son o no realmente buenos maestros una persona que sea joven? ¿O hasta qué punto una persona joven puede ser considerado un buen maestro o no? Porque es un tema... Vamos a dejarlo aquí, pero vamos a especificar. Es un tema contradictorio, porque hay personas que piensan que porque una persona joven no... A lo mejor no es un buen instructor, o porque tiene que tener canas. Bueno, las canas pueden ser prematuras. Pero, o no puedes a lo mejor desarrollar algo, una interpretación de algo, porque sencillamente eres joven. O sea, les digo, vamos a dejar este tema aquí para... Vamos a dedicar un futuro intercambio específicamente a esto. Pero déjenme decirles que muchos de los maestros que crearon artes marciales que hoy en día se practican, no las desarrollaron siendo personas mayores, sino las desarrollaron jóvenes. Igoro Kano, el fundador del judo que no, desarrolló. Cuando empezó a impartir su judo, no era una persona mayor. Era una persona joven. Miyagi, Maguni, Ueshiba, el fundador del Aikido. Fue a los treinta y pico años, creo que 33, 34 años. O sea, lo que claro, aquí viene el término de que no, porque era japonés. El síndrome Kanji, como digo yo en otra de mis judo charlas. Pero vamos a dejar eso para otro intercambio. Pero creo que es importante un tema que podamos, y te invito desde ahora, a que podamos hacer ese intercambio. Hay un proyecto que funcione. Si uno llega a viejo demasiado rápido y a salvo demasiado bien. Ahí es donde puede venir esa... Vamos a dejar esta puertecita abierta para este futuro tema. Pero cerrando este tema que estábamos hablando, para no extendernos mucho. Yo creo que es importante que las personas puedan entender que las técnicas que existen o que fueron desarrolladas, independientemente de que cualquier arte marcial, como habíamos hablado, lo pueda ejecutar de forma diferente. De acuerdo a su forma de ejecución. Algunas, como hablamos, más circulares, otras más cerradas, más angulares. También todo depende del momento que las vaya a ejecutar. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del Aikido, que se caracteriza por tener técnicas muy circulares, muy vistosas. Pero si usted, como practicante de Aikido, se acostumbra. Y eso yo lo enseño mucho en mi escuela. Inclusive cuando enseñaba Aikido. Cuando usted está en un espacio cerrado, usted no tiene la capacidad. Porque el área en que usted se desenvuelve no se lo permite ejecutar un círculo extremadamente amplio. Entonces, ¿qué usted hace si no tiene...? La deformación de la técnica. La deformación de la técnica. Exacto, de negativa que alguien puede pensar. A la posibilidad y a la realidad del contexto, del entorno que está realizando. Entonces, es cuando, cuando vemos de verdad la capacidad, lo que se conoce como Takemutsu, que es la creatividad. Ser capaz de crear, a partir de los principios que ya uno conoce, una variación. Porque la deformación es más que una variación que tú. Sí, pero sí, bueno. La deformación es una manera que cambia. Sí, claro. Bueno, muchas personas piensan en deformación con modo negativo, pero realmente no lo es así. Es el término que estoy usando yo. Exacto. Nosotros tenemos nuestro propio diccionario, ¿no? Pero yo creo que este intercambio que hicimos el día de hoy les puede servir mucho a algunas personas que nos estén viendo. Dernos sus opiniones con respecto a esto. Puede estar o no de acuerdo. Están ustedes libres de plasmar en los comentarios sus opiniones. Siempre, como digo, en la base del respeto, que es lo importante y el diálogo. En el truco de las artes marciales. Exacto. Que gane la artes marcial. Que gane la artes marcial. Pues sea. Que gane la artes marcial. Eso es lo importante. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar lo que es este intercambio, este nuevo formato que vamos a hacer aquí en el canal. Les invito a que por favor que comenten si tienen ideas o opiniones acerca de esto. Siempre recuerden en la base del respeto. Pueden o no estar de acuerdo. Pero bueno, lo importante es fomentar el desarrollo y la evolución. Aquí todo lo que es referente a las artes marciales. Gracias una vez más maestro por esta oportunidad. Que lo vamos a tener en futuros intercambios. Que recuerden que pueden ser en persona o usando el método de videollamada. Que la tecnología siempre ayuda. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. De comentar. De cuidar a sus amigos que se suscriban. Recuerden seguir nuestra página de Facebook. Voodoo TV Online. Y por supuesto nuestro canal acá en YouTube. Muchas bendiciones y saludos para todos. Gracias.